Este otoño ha sido especialmente caluroso en Lanzarote que ha visto como la sensación del verano se prolongaba más allá del mes de septiembre, cuando en condiciones normales la temperatura se comienza a regular. Atrás quedan tres olas de calor muy potentes que han ido acompañadas, todas ellas, de episodios fuertes de calima y ausencia total de viento. Pero esta semana, llegando casi a finales de octubre, el tiempo en Lanzarote se parece al que habitualmente se da en la isla en otoño. Las temperaturas máximas no superarán los 28 grados, pero las medias en la isla se ubicarán entre los 23 y 24. También las mínimas descenderán a unos niveles normales. Por su parte, el viento recupera su dirección nordeste y aumentará su fuerza con ráfagas medias de 25 km por hora. Los episodios de calima, una vez recuperada la normalidad en la dirección del viento, no se esperan para esta época del año. Pero sí, lo que comenzarán a llegar son episodios nubosos, además de los primeros chubascos de la temporada de cierta intensidad. Todo ello para recuperar los que muchos consideran los mejores meses del año en Lanzarote, donde el termómetro se mantiene en unas cifras agradables, el viento sopla lo suficiente, ni muy fuerte ni débil, y el mar está en calma para poder disfrutar en familia con amigos de una jornada de playa sin ese calor asfixiante que a veces se da en verano en Lanzarote.